Yo soy Al Adelín, yo soy Kike Geek, y hoy tenemos aquí a Kike Geek, representa... Muy padre, es una filosofía que ha permeado una de las sagas de videojuegos que pese a que es moderna o contemporánea, ya tiene un lugar en la industria más que ganado. No, y ya tiene sus añitos también, estamos hablando de Assassin's Creed, que muchos de ustedes en redes sociales nos lo han pedido, y para que vean que si los leemos, aquí traemos el programa de hoy. Y justo antes de empezar, tenemos la pregunta del día, los personajes de Assassin's Creed. Si sabes la respuesta, tienes que ir a Twitter, arroba TV Beat Me, con el hashtag Arte Geek, para participar con nosotros durante esta emisión. Vamos a ver qué tenemos preparado para ustedes esta enorme y gran sorpresa, vamos. La serie. Iba a estar bien bueno, estoy bien emocionada, la verdad, porque vamos a empezar a hablar del arte de Assassin's Creed. Date, Kike, date. Es correcto, con los modelos dentro del juego, recordarán que tuvimos este lamentable instinto, se basan alrededor de Notre Dame. Los videojuegos salvando al mundo. Sí, entonces fue una contribución padre para... Assassin's Creed es muy educativo, que ahora Assassin's Creed está haciendo colaboración con Discovery para hacer recorridos virtuales, educativos, tienen... Está rara la voz de Alexis, tiene ahí unas cosillas, y si se la creo más eliges a uno, pues se invierte lo que tenía la antigua Grecia, y pues ahí ya tienes también tu recorrido. Assassin's Creed es educativo, no solo estamos jugando videojuegos, así que... Ustedes también jueguen a Assassin's Creed, se van a divertir, yo lo sé. O sea, en su momento los caballeros del Zodiacon nos enseñaron la antigua Grecia, y pues ahorita Assassin's Creed nos está enseñando muchísimas cosas, Damasco... Vikingos, mis sucios y guapísimos vikingos con el Valhalla, bueno, no han llegado todavía, pero ya están por llegar con el Valhalla, me muero, o sea... ...tuya, pero es el mismo personaje, por así decirlo, yo creo que Evior Hombre va a tener más... Algunos trabajan en los circos... Solo que me la quité para el programa. Sí, pues es que tan por salud no podemos tener barba ahorita, pero definitivamente creo que también hay mucho potencial para conocer esta parte. También ya con el trailer del 3, con el trailer de Unity, con el trailer de Syndicate, con el...